Se robó el pescado, se lo robó, se lo lleva, y el otro también va a robar, aquí mismo y llévalo, y allá se lleva allá, y aquí vamos, saca rápido, flaco, vamos, vamos, roba, 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 vamos, llévate tu pescado, eso, eso, se te cae uno, mueve, mueve, chucha, mueve, eso, mamá, tíralo al piso, muévete, tráeme uno acá, hijo de puta.